Hola, buenos días a Noticias de Javier Mesarret. Soy Elena Bonet, directora del Museo Prehistoria. Les venía a hablar un poco del Día de los Museos, que es el miércoles, día 18, en la que, como todos los años, porque ya empezamos en el 2005, a celebrar esta iniciativa del ICOM, de la Comisión Europea del ICOM, que este año va sobre paisajes culturales. Entonces, este año se ha centrado en la fauna, en la fauna del museo, en los animales. Y lo que se hace este día, por la mañana y por la tarde, son unas visitas guiadas, ya están concertadas, entonces las monitoras lo que señalan es en las vitrinas donde están los restos fósiles de la fauna cuaternaria, en las salas, sobre todo, de paleolítico. Y luego también lo que es interesante es que se hace una visita al interior del laboratorio de fauna cuaternaria, que normalmente no se... esa sala, bueno, es un laboratorio que no se visita, pero que en este día es una ocasión especial para enseñar todo el taller de fauna cuaternaria que tiene el museo.